Juan ha sido un tipo de fe, creyente, un hombre de, y bueno, así de mucha lucha, un hombre que, un chavo que no era, digamos así, un curita de estampita, era un curita, un cura así bien entregado, bien jugado, bien decidor, bien rompiendo a veces los esquemas, los moldes. Él estuvo unos días charlando conmigo, manifestándome su preocupación, sus problemas, sus dificultades interiores, y estaba padeciendo, así que, bueno, yo lo aconsejé de la mejor manera posible. La muerte así triste y dramática de Juan, es un dolor muy profundo. La forma, la circunstancia, el donde fue, es muy triste. Yo no puedo asegurar ni una cosa ni la otra, sino simplemente todo lo que se pueda aportar para descubrir o acercarse a la verdad, hay que hacerlo.